Hola, hola amigos de mi canal, Humorista Álvarez Fernández. Hoy es sábado 25 de junio y quiero hacer un recorrido por diferentes puntos de Caibarín para ver cómo está el ambiente, cómo está el movimiento en las calles, el día a día, porque realmente los fines de semana deben ser el día o los días que las personas más se mueven a pasear, a hacer diferentes gestiones. Así que, como siempre les digo, acompáñenme y vamos para allá. Voy a comenzar por acá. Por la calle Máximo Gómez, a partir de calle 4. A ver cómo está el ambiente por acá. Esta es la cuadra. Donde estuvo el Hotel Sevilla. Por acá el Banco Popular de Ahorro. Actualmente en Caibarín. Esta es la esquina aquí ya con Justa. Un punto muy transitado. Justa y Máximo Gómez. Una de las calles más principales de Caibarín. Voy a tomar por los portales porque hay un sol. Estoy a punto en mediodía. Sol bien fuerte. He estado subiendo una serie de fotos. Las personas me dicen que dónde están la gente de Caibarín, que no salen en la foto. O realmente cuando la he tirado. No ha coincidido en la gran mayoría de personas. Realmente Caibarín siempre fue un pueblo de mucho movimiento. Pero eso ha cambiado mucho ya. Esta es una de las esquinas del parque acá. Esto acá es Cuba. Cuba con Máximo Gómez. La esquina acá de la antigua peletería La Boston. Maneo por acá por el parque también para que vean cómo está el movimiento por acá. El centro comercial de Caibarín. La parte patrimonial. Estos eran los que eran los almacenes vial. Ahora es la TRD. El emblemático edificio del Liceo de Caibarín. Ahí el parquecito. Como le llamamos nosotros, el parque infantil. Esto ya es Padre Varela acá. Máximo Mudo Gómez con Padre Varela. Por acá voy a dolar a mi izquierda. Esto es lo que fue el antiguo peletería La Defensa. Esta cuadra siempre fue muy comercial en Caibarín. Lleno de negocios particulares. Por acá estuvo la farmacia a costa. La Casa Gavino. Los mejores dulces de la provincia. Se hacían por acá en la Casa Gavino. Hablo así para las personas que conocen la historia de Caibarín de antaño. Los negocios. Bueno, voy por acá. por los portales de Máximo Gómez, desde Padre Varela, en sentido a Falero. Sentido a la esquina, con calle Falero. Bueno, ya está la esquina allá con Falero acá. Aquí está la piquera de las motonetas, de las máquinas. Antiguamente aquí estuvo la manzana y también la salida de los ómnibus, una de las salidas de los ómnibus regular de Caibarín. Vamos a comer ahora de Falero por acá, por Céspedes. Falero por Céspedes, en dirección a Padre Varela. Casi que es una vuelta a la manzana, es lo que he dado por acá. Pero bueno, es la parte más comercial de Caibarín, para que puedan ver el movimiento por acá. Siempre digo y aclaro que ya he repetido direcciones, pero es para que vean el ambiente, el día a día, el movimiento de las personas en las calles. Estos son los portales del antiguo Tenzin de Caibarín. Hoy la tienda Caracol. Y aquí está la esquina allá, con Padre Varela nuevamente. Por acá estuve anterior. Espero que hayan disfrutado este recorrido, hoy sábado 25 de junio por Caibarín. Como siempre digo, les pido que compartan del like y se suscriban al canal. Y como les digo al final de todos mis videos, nos vemos pronto, prontísimo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!